Perdón. ¿Estado civil? Casado. ¿Nombre del cónyuge? ¿El nombre? Reni. Reni Colón. ¿Nos iban a ir sin mí o sí? No, Martina. Estábamos esperando. Vamos al tren, ¿verdad? ¡Qué fino! Teresa, en tres estaciones. Camino que da la vida. La vida que da pasiones. Ahí, Teresa. ¡Cámara, cámara! ¡Cámara, cámara! El tren te cambió la vida. La vida te trajo flores. Adiós, Teresa. Ana Teresa. Los caros. Gracias.